Hola que tal amigos Joutuberos, a los 44 únicos suscriptores de mi canal, yo soy Ángel Arián Miku, estoy muy feo por eso no quiero salir en el video todavía, pero ahorita quería hacer un pequeño video sobre este juego, no puedo explicar muchas cosas, creo que ya hay muchas personas que ya lo hicieron en diferentes páginas, en sus canales, y en base a eso y que he visto mucho este juego, desde el año pasado ya salieron varias ediciones con juegos más avanzados, las copias, el original de este que trae juegos de NES, de NES, del Nintendo, del primero que salió, pues lo compré por los juegos de Mario, especialmente por el juego de Mario 1, Mario 2, ahorita quiero calarlo, me dijeron que sale muy bueno, o sea, tampoco te va a durar toda la vida, pero es una chingonería, mira pues, tiene juegos como de Contra, de las Tortugas Ninja, de hecho aquí tiene unos pequeños dibujitos, más que mi teléfono es demasiado pirata, vamos a ver que es lo que tiene, la cajita sorpresa, al abrirlo, veo que este tipo juego, tipo juego Game Boy, oye como suena, me gusta como suena, me gusta como suena, ya lo saco, aquí tiene unas plogas, que están perfectamente amarradas, este es para adaptarlo a la televisión, son como las que uso para escuchar música en mis bocinas de aquí, ¿no? porque no son de Bluetooth, a mi no me gusta el Bluetooth, ok, tiene un ping, el que se conecta al juego y estos a la televisión, ok, tiene aquí un cable que es para alimentar al teléfono, para cargar su batería, es como la de mi teléfono, mi teléfono es ZT y el otro es Alcatel, los dos usan igual, Samsung también, aquí tiene para, pero tú debes de tener independientemente, debes de tener un eliminador como este, para cargarlo, a ver, sí, ¿no? para cargarlo, ya este cuadrito de USB, USB, va en este cuadrito y ya lo cargas, es uno de los de mi teléfono, pero ya no lo ocupo para aquellos, ahora, aquí vemos que tiene un control, es que el juego se puede jugar de a dos, amigos, ahí voy a ver, voy a cambiar de mano, se puede jugar de a dos, de hecho me gusta más como se ve el control, está muy, súper livianito, pero sale muy bueno, ya lo había calado con un amigo y por eso dije, wey, me voy a regalar uno y lo voy a publicar en mi canal, para que mis 44 suscriptores vean la mamada de video que estoy subiendo. Quiero mandar un saludo a un suscriptor que me pidió que hiciera un video sobre un luchador mexicano que le interesa saber y por él lo voy a hacer, es el único que me ha comentado esa publicación de mis 44 seguidores. A ver, aquí está todo lo que lleva, wey, me emociono, wey, ya quiero jugar y lo quiero calar en la tele. Pues así viene, acá está el botón de encendido, vamos a encenderlo. Y aquí viene, wey, no se alcanza a ver bien, pero dice en chino y en inglés, wey, pues inglés sabemos, pero chino no, así que le ponemos inglés. Y ahí vienen los pinches juegos, carna, lo más que aquí no va a agarrar bien porque mi teléfono... Bueno, pero vamos a calar uno a ver si tiene los juegos. Wey, tiene Mario 3, cabrón. Vamos a ver, esta es la chingonería. No, wey, si es una chingonería esta madre. ¿Guacha? Guacha, no se va a ver bien, cabrón, no se va a ver bien porque... Ahorita voy a apagar la luz esa. Super cabrón. Super, es el super, no sé qué modelo sea esta madre. Pero es estilo Game Boy. Y ha salido uno, normal. Este es el original y el otro es el pirata. Pero los dos sirven igual. Tienen la misma funcionalidad de los botones. Y este tiene los juegos de Nintendo NES. Así que vamos a calar... Ponele. Nos vamos al mundito. Vamos a calar la canción como se oye aquí. Verga, no sé ni dónde se le sube, cabrón. Hoy sí se oye, wey. Bueno, ya mire que sí sirve. Ahorita lo vamos a calar en la pantalla. Mira nomás, cabrón. Vamos a... También tiene el Mario 1. A ver, vamos a ver. Le vuelvo a poner en inglés. Acá dice Mario Bros. Ah, es el Mario Bros, wey. El que rompe bloques con la mano. Pero por los gráficos del juego parece que lo quebra. Con la cabeza. Oh, hay un juego de batallas muy interesante aquí, cabrón. Pero pues ese no es lo que quería. A ver, voy a salirme tantito. No, sí sirve, cabrón. Sí sirve. Yo quería el Mario. Mario... Ah, Super Mario, wey. Vamos a ver. Ese es el chingón de chingones. Mario 1...